Bueno, ayer desde lo político hubo definiciones importantes que tienen que ver con el futuro de la legislatura. Sí, bueno, lo único que hemos hecho es que las autoridades que se habían electo en la sesión preparatoria de febrero de este año, ante el fallecimiento y ante la pérdida del vicegobernador Carlas Peralta, sigan a aquellas autoridades que habían sido electas en ese momento. Es lo único que hemos hecho. ¿El gobernador cómo ha tomado el legislador Pesati esta decisión? No, ¿por qué? No la tomó... No, no, pero primero que el legislador Pesati es una persona que ha hecho del compromiso con los proyectos una realidad. Digamos, Pedro no trabaja para él ni trabaja pensando en él. El legislador Pesati siempre se ha caracterizado de trabajar para los proyectos políticos y para trabajar para el gobierno. En este caso no lo tomó ni bien ni mal. Todos pensamos que lo mejor para la provincia y para el gobierno de la provincia era que las autoridades que habían sido electas en febrero sigan hasta fin de año, que es el mandato que tienen, y no generan ningún otro tipo de hecho. Y esto es lo que hemos hecho nada más. Ni bien ni mal ni lo tomó de ninguna manera porque como buen nombre de proyectos grandes siempre se privilegian las cuestiones generales y de conjunto y no las particulares. Gobernador, usted tenía la posibilidad, según la interpretación del artículo 180 de la Constitución, de hacer una propuesta. ¿Por qué se optó por este mecanismo en definitiva? No, porque nosotros consideramos que como la Cámara había elegido sus autoridades en febrero, lo que correspondía es que esas autoridades que habían sido electas asuman la presidencia de la Cámara. Esa es la interpretación y el convencimiento que teníamos. Gracias por ver el video.